Música Ese hombre que tuvieras cuando terminabas Siempre hay que buscarse desde la mañana No quieres ver los maldades No estás tanto por mí Ese hombre que tuvieras cuando terminabas Siempre hay que buscarse desde la mañana Y luego no hay que buscarse desde la mañana Se quiere que tuvieras cuando terminabas Pero no hay que buscarse desde la mañana 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!